La joven de 19 años, Manuela Sánchez, representará a la Ciudad Señora en el Reynado Nacional del Azúcar. Ella recibió de manos del alcalde la banda que la acredita como Señorita Buga 2019. Próximos a dar inicio al Reynado Nacional del Azúcar, se empieza a agitar el ambiente de la belleza en la Ciudad Señora. Y para esta edición del reinado que se cumple en Buga, la responsabilidad recayó en la niña Manuela Sánchez Quintero. Manuela estudió criminalística, ahorita actualmente estudia auxiliar de vuelo. Manuela, egresada de la Academia Militar, cumplió con los requisitos respectivos para obtener la banda de Señorita Buga. Tiene un procedimiento de un casting para escoger a la Señorita Buga y al Reynado Nacional. Manuela Sánchez Quintero espera poder dejar la corona del Reynado Nacional del Azúcar en la Ciudad Señora. Es cumplir un sueño, ser la próxima, como te estaba contando, ser la próxima Reina Nacional del Azúcar. Esta joven de 19 años de edad espera que la comunidad bugueña la acompañe y respalde en la edición 2019 del Reynado Nacional del Azúcar, que se cumplirá en la Ciudad Señora en el marco de la feria más antigua del país. Uy, yendo todo lo aiza, CNS Noticias Buga.